muy buenas bienvenidos a este nuevo naves express de la gata xiu len chicos poneros como dos nuevas naves de inicio alien vamos allá chicos bienvenidos a el hangar bienvenidos chicos bueno pues vamos a ver esta nueva nave de inicio la xiu len tengo que decir que me he enamorado de esta nave lo que decir lo que admitirlo la verdad es que tengo que decir también que me enamorado de muchas otras pero he disfrutado mucho con el diseño me gusta mucho el diseño me gusta que parezca que la parte exterior es como de piedra de algún tipo de mármol raro algún mármol me gusta en donde están puestos los misiles que son esos circulitos que están en las alas ahí es donde van los misiles cuatro a cada ala me gusta que sea la primera nave alien más que tiene una sensación más alguien que ninguna porque aparcas de pie tiene el acceso a la carga bueno estos son estos son los evidentemente el tren de aterrizaje donde podéis ver bueno que se apoya directamente en el suelo viendo hacia arriba el tanto el diseño como la pintura me ha gustado después tenemos aquí estos cuatro accesos para poner dos cajas de un scu en cada uno de ellos con un total de seis scu de manera que tienes un transporte algo limitado en comparación con otras naves de inicio pero lo cambias por capacidad de armas no en general aún así me parece me parece muy interesante he disfrutado he disfrutado la nave después vamos a ver cómo vuelas con ella y tal es bueno después de darle esta vuelta tenemos ahí la entrada pero en el momento en el que hago el vídeo no me fijo entonces estaba aquí buscando la entrada no no estaba ahí muy bien anubis un campeón después le damos a este botoncito de aquí y si os fijáis aparece ahí ese pitorrillo básicamente es un puerto para cargar lo que es el combustible vaya que si tenéis que echar gasolina pues ahí podéis pues hecha gasolina por ahí ya está tampoco le vamos a dar más vueltas en algunas de las naves actuales lo tienen así que pues nada pues botoncito para echar gasolina y se guarda o se saca pues según necesidad para vale vamos a seguir buscando la puerta principal que la tenemos justo ahí se ve el botoncito de error lock este es uno de los detalles que más me han gustado mirar la puerta flipado sabes que flipado me encanta es que es justo es el diseño alienígena de los que más me gustan de todos los juegos las cosas y este tipo de cosas flotante que se unen y cierran puertas abren puertas es que flipado mira qué guapo está tío me ha encantado el diseño de la nave mira otra vez guapísimo guapísimo vale interior de la nave vamos a ver vamos a vamos por partes vamos a cerrar la puerta otra vez para ver cómo se cierra guapísimo qué más tenemos aquí todo lo que es el tema de piezas no piezas a reparar para mantener para cambiar ahí tenemos un armario con las diferentes piezas por aquí aquí tenemos lo que sería para dejar la armadura la rodura al completo tenemos enteros pero bueno para dejar la armadura tenemos aquí también estas otras dos puertas que son para más piezas más partes de la nave algunos algunos huecos bueno pues supongo que se podrán poner más tarde y aquí por último pues para poner armas entiendo porque no lo he probado pero vaya todo indica que es el armero que para poner pues tus armas antes de ser como podéis ver esto tiene tres pisos en espacio muy reducido pero bueno aquí tenemos la cama para loguear y desloguear así como con la piedra así por el interior ahí tenemos un botoncito que nos da acceso a este banco un banquito para sentarnos exactamente para qué pero ahí está una que además tenemos esta especie de consola justo aquí que no la he probado con la nave encendida pero probablemente bueno pues de acceso a algo de la nave de mantenimiento reparación o lo que sea y por último pero no menos importante pues aquí mismo está nuestra zona higiénica donde nos podremos lavar las manos aunque eso me recuerda más a un original pero bueno para grabar las manos y tal y después pues lo típico va a ter ducha está la ducha donde está el váter pues con este fantástico botoncito mira cómo se abren ahí en cientos de partes cientos lo que es el baño genial espectacular y después la ducha integrada en el techo todo con un diseño muy limpio y muy bonito tío me gusta me gusta bastante el diseño de esta nave todo y además en vertical no sé me parece muy novedoso por último tercera planta y subimos directamente a la zona de la cabina donde tenemos acceso también a zonas para más piezas se irán colocando se irán viéndose para manipular arreglar cambiar etcétera bueno aquí tenemos un acceso que he pensado durante un segundo que podría ser para guardar algún tipo de de almacenamiento pero no estoy seguro probablemente sean algunas piezas que faltan el diseño extraterrestre pero bueno nos centramos en lo que nos centramos asiento del piloto haciendo el piloto que te asientas te pone mirando para arriba toda la parte de arriba se abre y se reconfigura y te deja ahí preparados es que está muy chula está muy guapo esto es la he puesto la cámara exterior pero claro la cámara exterior flipa porque tú estás de lado en lo alto no sé que bueno aquí tenemos un otro detalle que me ha encantado si tenéis no hay botones todo es digital o lo gráfico y aquí tenemos bueno pues el acceso a las cosas más importantes no de la nave aquí tenemos el flight ready para empezar a volar pero también el acceso a los motores y otras cosas como por ejemplo el hay aunque no está activado que sería bueno ponerse en contacto con alguien que por ahí saludar pero salir de la nave abrir puerta cerrar puertas etcétera tiene 2 mdf bueno estás la cabina la cabina no tiene una visibilidad bastante buena no es excelente no es la mejor que hemos visto pero está muy bien tienen 2 mdf dos pantallitas en las cuales bueno pues tenemos el acceso estándar que tenemos con todas las pantallas con dos es suficiente es como el mínimo y con esto no pues ya empezaríamos a poder despegar que pongo aquí la pantalla normal y empezamos a lo que es el despegue vamos a ver claro aquí ya empezamos con el mareo la cámara en la cámara está de lado porque nosotros estamos como de pie entonces bueno aquí pongo una cámara más o menos interesante porque claro no olvidemos que estamos de pie estamos mirando hacia arriba entonces claro ahora despegar aquí en un hangar lateral pues es un poco como raro no no rosa entonces bueno pues aquí avanzó un poco entro y ya está ahí para adelante otra cosa que me ha dado la sensación de que es como muy grande la nave no entonces para salir y entrar va como muy justa pues esto es otra cosa el tren de aterrizaje está guapísimo como podéis ver se suben y se bajan en los accesos a lo que son las cajas y después el tren se recoge o no para salir claro me quedé así con el tren de aterrizaje recogido porque para salir me da la sensación de que no encajaba bien vale y esto es otra cosa que me ha encantado la distribución de los motores es prácticamente toda la zona trasera entonces pues me ha gustado mucho me ha gustado mucho en general me parece una nave bastante molona bastante bastante molona vale entonces una vez hecho esto pues ya lo que hago es dirigirme a la estación donde antes de llegar a la estación podemos disparar un poquito ver cómo se gira bueno el movimiento bastante bueno una respuesta muy buena de giro y una capacidad de velocidad máxima de 200 metros de por segundo que está muy bien y en general muy contento por cómo ha funcionado voy a voy a avanzar es aquí estoy subiendo saliendo de la atmósfera aquí se ve el piloto justo en el centro con todo lo de alrededor etcétera la verdad es que me ha gustado mucho vale esto como ya he dicho antes es una nave que cambia cambia algo de capacidad por armas tiene tres armas de tamaño tres lo cual en una nave de comienzo de inicio está muy 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 bien estas armas están fixe es decir no tienen el gimbal disparan justo donde estás apuntando tú la nave eso tiene sus pros y sus contras el pro es que puedes poner armas un poquito más potentes o al menos yo no sé si eso luego cambiaron o lo que pretenden cambiar hace poco dentro de poco y el gimbal bueno pues el gimbal tiene otras ventajas y otras desventajas aquí podéis ver cómo tenemos los misiles cuatro misiles por cada una de las alas con un total de 12 misiles no está bastante interesante salen de cada uno de los agujeritos y bueno pues esas armas de tamaño 3 bien armada capacidad para bueno pues dormir ducharte guardar cosas que llevar hasta 6 scu en esos puntos de carga la verdad es que muy 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 interesante mirar la maniobrabilidad que tiene también es verdad que esta vez que bueno nos general yo la verdad es que la he disfrutado mucho tanto que he cambiado una nave que tenía por ahí que no iba a usar y he metido 13 euros ya sabíamos que íbamos a meter dinero hasta que saliera piro pero resulta que piro ya lo he visto hasta aquí más o menos entonces bueno pues venga he metido 13 eurillos que era la diferencia entre la rock y esta para que me he encontrado yo con un pequeño problema que es claro esta nave es grande creo que roza con todo y para aterrizar pues claro que era que es lo mejor tratar de entrar con cómo sales y ponerte de pie o yo he tratado aquí de ponerme de pie con en tercera persona y después de lado y los mandos no van exactamente igual total que me ha costado me ha costado al final entrar a la nave despacito para ir con prisas no no era hasta que al final pues he logrado he logrado poner esto es porque el hangar es vertical es horizontal si fuera un hangar vertical que hay muchos en otros planetas pues sencillamente es acercarte darte la vuelta y bajar a eso sería lo más lo más fácil del mundo mundial en este caso en concreto ha costado un poquito más y con esto pues veríamos lo que es la parte de naves express de la de la nave no en yo creo que está genial a mí me gusta mucho después le he dado un par de combate al comprarme la que he combatido un poco ahí en el bundle swarm y bueno pues tiene sus ventajas y sus desventajas como he dicho no la ventaja número uno pues está muy bien armada entonces es relativamente fácil destruir naves ligeras en haces bastante daño desventajas las tienes fixe es decir dependes de tu mani o bravidad y tu habilidad como piloto para ir dándole caña a esto a lo que son los vanduul y después desventaja en aunque tienes dos escudos de tamaño 1 es relativamente fácil lo a lo mejor es al principio no tendrán que tendrán que equilibrarle toda la pesca pero relativamente fácil perder tus alas lo cual pues te hace perder la mayor parte de tus motores y te hace te deja bastante vendido y esto me ha pasado pues en este mismo combate que lo estaba haciendo la prueba cuando he notado que digo yo ya la nave no responde que está pasando ni siquiera me había dado cuenta que me habían destrozado a las alas y me habían dejado hecho un gurruño como podéis ver aquí parte buena conservas las las armas las armas al no estar en las alas las conservas parte mala tienes la mitad de la mitad de la mitad de los motores y pues te puedes mover de aquella manera y si aterriza si os fijáis hay un pequeño bug que sé que esto cambiará con el tiempo que si os fijáis están ahí flotando las tres patas del tren de aterrizaje es así quisiera aterrizar ya hay informes que dicen que la nave al final acaba aterrizando como si tuviera las patas aunque no estén aunque tenga las alas rotas pero bueno ya sabéis que esto se va a actualizar y como todas las naves la quieren poner con el sistema de mail storm para que se destruyan por piezas y toda la pesca ya hablaremos de eso cuando llegue el momento pues eso pues no existirá ese problema no veis ahí está la pieza de aterrizaje entonces pros vamos a con pros en maniobrabilidad visión aceptable munición nave de inicio y bien contras si relativamente débil la he notado relativamente débil incluso en comparación con otras naves porque después de hacer esto lo he probado con la con la cúter de drake que fue la anterior que salió que la tengo por ahí también y me parece como más compacta y que tiene un poquito más de aguante pero en diseño armas y todo eso esta me gusta mucho 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 más entonces entrando un poquito pues en la sirven ya lo que es en la página web podemos hablar de las preguntas y respuestas entonces le dice la sirven cabe en alguna de las naves que están actualmente en el juego dice bueno pues es la primera nave que se aterriza de manera vertical y tiene unas tienen las métricas estándar de los hangares pero no no te cabe no cabe en ninguna nave puntos aquí si queréis llevaros la allí a desde stanton hasta piro buena suerte lo mismo si la plataforma no es la nave que es una plata una plataforma que la puede llevar eso lo mismo ahí sí dice hay algún mdf o pantalla que te ayude al aterrizaje para que los jugadores no tengan que usar la cámara externa dice que en la zona de aterrizaje o un mdf de aterrizaje está planeado en todas las naves no en esta en todas es que te enseñe un poco el terreno y tu nave con respecto al terreno para que aterrices mejor pero es algo que está planteado en el futuro de manera que por ahora pues puedes utilizar lo que es el las guías del compás a modo de 90 grados pues estás mirando para arriba punto bajas y aterrizaje si no quieres poner la cámara en tercera persona bajo ninguna manera velocidades máximas 1200 metros por segundo como maximísimo y 200 velocidad de combate normal en comparación de estadísticas con otras naves de su clase donde está bueno pues el relian core avenger titan y la nomad no un poquito el libro no comparable a esas después tiene más maniobralidad y tres retromotores y también bueno ese estilo alienígena que está muy 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 guapo y está muy bien armada también perdes algo de capacidad vale comparación de con las otras en cuanto a los misiles hay algo que se refleje en la siluble en del agatac tal y cual y bueno pues tienes 12 misiles de tamaño 12 no te rayas que armas tiene aparte de los misiles tres armas de tamaño 3 fantástico en caza capacidad de carga 6 scu en dos dos apartados de un a ver dos tres apartados de dos scu cada uno vale tiene un rayo tractor no no lo tiene la regla tiene el recogedor de hidrógeno si vía los index de los con del combustible como prácticamente todo hace cada una de las que tiene menos armadura que otras naves de su clase o su tal dice no tiene una armadura comparable a todas las naves de su clase de su rol y tipo es decir las de inicio pero inicio pro esta es una vez sean que viene con unas características que no tengan unas naves humanas que no la atac construye naves sean para el mercado humano las emociones después dice que amenidades tiene la silen pues básicamente todo lo que puedes esperar de una nave de esta de tamaño es decir el baño ducha ducha váter en almacenamiento personal poner para poner la armadura y una cama así que bueno pues estas son preguntas y respuestas y por último pues aquí es donde podríais acceder también en la página web para ver un poquito lo que es la la página de venta no del silen con fotos muy chulas con una preparación muy bonita hablando de la innovación de lo que hay de lo que no hay podéis ver el vídeo que está bastante bien podéis ver la galería y podéis ver también las diferentes skins que se venden ahora mismo como pues la estándar de factoría aquí uno un poquito sí más azul galáctico tenemos aquí una blanquita bastante interesante y por último la de los concierge que es oscura y molona vale armas 3 de tamaño 3 misiles 12 que cargo 6 scu tripulación 1 escudos 2 de tamaño 1 y velocidad máxima aquí en cualquier caso podemos ver ahora lo que es él lo que es no lo he abierto y por último pues precios pues si la vais a pagar a tocateja con dinero fresquito a tope pues son 60 euros que no es mal creo que no es mal precio bueno como nave sola si a lo mejor si viene con un pack de juego sería excepcional y después hay una versión especial de la iae que es vale sale por 65 que te trae la siule y además pues te viene con un hangar y 120 meses de seguro vale 120 meses es prácticamente una pila de tiempo 12 son 10 años eso es eso es una pasada 10 años es como tenerla con la famosa lti no es para toda la vida 10 años de seguros vale y después por supuesto si os queréis comprar aparte lo que son el pack de tres skins o las que independientemente pues las compras aquí más que más ya sabéis que que las esquinas podréis comprar más adelante probablemente o conseguirlo dentro del juego en el futuro yo ahí no voy a entrar hay los precios ya sabéis que estos son los que me salen a mí depende de dónde viváis pueden salir los precios diferentes y ya me quedaba la cosilla está esto lo quiero abrir aquí vale perfecto que tenemos aquí uno de dos y dos de dos esto es lo que aparece vale pues tenemos aquí las características el rol de comienzo tienen los tamaños tienen los asientos tanques de combustible 2 de tamaño 1 2 de tamaño 1 planta de energía 1 de tamaño 1 generadores de escudo 2 de tamaño 1 radar 1 de 1 quantum drive 1 de 1 motores principales 6 de maniobra 24 más 3 armas controladas por el piloto esas 3 de tamaño 3 y los misiles o sea que es que no hay más información esta es la nave que es a mí me ha gustado bastante lo he disfrutado y de hecho me la he comprado así que pues ahí está la cosa que la cambiaré cuando salga la próxima nave nueva pues probablemente y con esto damas y caballeros hemos terminado este naves express de esta nueva nave espero que os haya gustado si ha sido así like comentario suscribiros y chicos nos vemos en el próximo vídeo chao